Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Entre la falta de respeto y los insultos de los aficionados del PSG y los rumores que vienen de la capital española que siguen empeñándose en ponerlo en el Real Madrid, Neymar sigue ajeno a todo, guardando silencio y solo pensando en el reencuentro con sus amigos y hermanos, Messi y Suárez, pero ya como nuevo jugador del FC Barcelona. Pero atención a esta noticia, según fuentes muy cercanas al PSG, Neymar firmará su supercontrato con el Barcelona esta misma semana, que le vincularía con el club blaugrana durante las cinco próximas temporadas, cobrando 30 millones de euros netos al año. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!